Música Música No Y aparte son puras skins Hasta que juegues con tu cuenta, ya vas a sucesión con eso Y entonces estas bloqueando cosas? Que mi personaje? y tambien en Alejandro Nosotros como somos aquí al canadero nos hemos dado Que padre Oye chac, falta un... algo nuevo por ahí? Ah, sí, güey. Qué bueno que te acuerdas. ¡Venga! ¿Quién es el azul? El toro azul. ¿Quién es el toro? ¿Qué pedo? ¿Y Jaime? Digo, ¿y Alejandro? El toro naranja. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? ¡Ah, maldito! ¡Ah! ¡Ah, se está haciendo, güey! Toma, güey. ¡Ah! No, mamá. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ah, te salvaste! ¡Está bote, güey! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Tú, mamá! ¡Eh! ¡No, mamá! ¡Ay, no, mamá! Acuérdense que ya son vidas contadas, ¿eh? ¡Muere! ¡No, quién quiere morir! ¡Eso es con la mía! ¡Ay, cabrón! ¡Qué tal que hacer! ¡Poca madre! ¡Pinche, qué poca madre! ¡Déjando! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ay! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Oh, mamá! ¡No, mamá! ¡Vale, loco! ¡No, mamá! No corres wey Si Wey Ya deja Esperate Muérale Ah Que daquilla Oye no me van a volar a manada en la quinta verga Pintu putate Tame No mames Puta peso Muy bien Pintu Ya tenia la bomba Este cabrón no mames Que pedo como se Cuentate wey No tengo armas no me pego No me pego No me pego Hijo de No me pego No me pego No me pego Que wey ahora si hijos de su nada malo güey ya 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 pinche topo ya 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 casi ya casi ya 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 casi Que chica bien, ya casi tuvieron uno al esquivado Ay, apenas Apenas que fue Oh Ya wey No mames Uy Ay wey Y ya valieron, ve Como me da Pinche Alejandro, esto me dio wey A que wey, no mames Nos explotamos el y yo bien culeros wey Creo que van a que llegar a ver Puta mano No, 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 salto Dejame volver No tengo arma wey, como ves Toma Ye 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 ¡Que, que, que! ¡El diente le levanta un poquito wey! ¡No salía wey! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay no mami! ¡Está guardando te gustó! ¡Ah sí! ¡Ah, después! ¡Ay cabrón! ¡Ay que pedo, que pedo! ¿A dónde? ¿A dónde papá? ¡Ah! Me pasó un parlo, wey. ¿Lo puedes conectar? ¡Lateros! Wey, ya tengo un montón de cosas conectar. Está bien, está entretenido esta cosa. ¿Y como que desbloqueas, Chuck? Personajes. Tu alma, wey. ¿Tú crees mi alma? Pedazos de mi alma. Es que hay puta. Exacto, como los coverfluxes. Si no está roto, ¿para qué arreglarlo, no? Vamos a seguir comentando. Ah, wey, vamos a apuntar. ¿Quién agaró el...? A la niña. ¡Casa! Wey, ya soy nivel 4. ¿En qué nivel ya desbloqueo armas? No, desbloqueas armas, skins de armas. Y las compras. ¿Costa? ¿Por eso? Ah, es pro-skin. Ahorita vete, si quieres, a la tienda y chequen durante una vuelta, wey. Oigan, ¿por qué no votan por otro nivel? No sé. Queremos un precio a nivel diferente. Digo, no sé, ¿saben cómo suena la...? ¡JATORI! No sé, casi, wey. No, Alejandro. ¿Qué? Habla, wey. Pues no sé qué quieres que diga, wey. Ah, no sé bien. ¿Por qué? ¿Por qué agarras casi el mismo corazón? Ay, cabrón. ¿Es un equipo o qué? Ay, cabrón. ¡Ay, wey! ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¡No! Quiero el arma. Wey, este nivel está bien difícil. Para mí. A ver, Hattori, hija de la... Wey, llevando lo que se llama. ¿Por qué lo empujó? Oye, entopo. Si te molestan a aire, ya quiza, wey. Mato otra vez. 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 ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ah! ¡Qué rico estuvo eso, wey! ¿Cómo haces eso? No tengo la mayor idea, pero me dio tu arma, wey. ¿En serio? Sí, le tiré al aire y yo le agarré al aire, wey. Mato otra vez. Toma, wey. P--- ¡Eso! ¡Tú mabre chac... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ya, pues! ¡No! ¡Aaah! ¡La madre ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está mal, güey! ¡Dominating! ¡Ay, güey! ¿Dónde está la Hattori? ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡No manches! ¡Eso, güey! ¿Dónde está la Hattori? ¿Dónde está la Hattori? ¿Qué? ¡No es el Hattori! ¡No! ¡Pichu! ¡No! ¡Tengo arma que ponga! ¡Y ahí voy dentro! ¡Fuerza el mío! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, cómo! ¡Eso! ¡Papá! ¡Puedes apinarlo! ¡Puedes apinarlo! Wey, te voy a dar y te mueres Ahora parece que trajeran el equipo Chaco, ¿Vas a matar? Esta chila al fondo no la he visto Venga aquí No, déjame lo No, 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 no Ah, regresaste No, ya, ya, ya O sea, regresamos que digo, tengo madridas wey No mames wey Shut down Shut down, me maté yo No mames wey No mames No mames Que wey, que wey, que wey Ay no No mames me maté wey Aunque pelea de gato, se Un pelet de gato, eh Qué chido está esa Pues tenés con el gato ¿A quién le vas Alejandro? ¿Quién es la niña? Jaime ¿Quién es la niña? Es la niña no hijo ¿La niña o la ninja? La niña no La niña Las dos son niñas wey ¿Quién lo ha descansolado? El tenés luego pistola Yo siempre lo voy a atopir Puta Güey, Jaime ya le cerraron un pedo Ya perdón Esa es duana Todavía con tus burras Pues apenas wey, dos puntos ¿Dos puntos qué? Hiciste dos puntos wey Ajá Tengo que saber mejor Tengo que saber mejor No ¿Qué? ¡Oh! Encontré algo ¿Qué? Oye Alejandro ¿Qué? Ya no me grites wey ¿Ya desbloqueaste tu personaje gastrito o no? No ¿Quién es él? Ah, tú lo eliges ¿Cómo? Te vas a la tienda wey En el menú principal, tienda Y te van a dar de coger gratis un personaje wey De Legends ¿Si no? En Legends, en la etiqueta Legends Es como... Eso es como LOL wey Te van a regalar un personaje al comienzo wey Ok ¿Para qué elijas uno? No 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 ¿Quién es el toro? Yo ¿Tú? Ya cambié ¿Y el Ale? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es tecnología bastante buena ¿Es corto bonito? Y te van a hacer chavos con un free Y además dices, ¿qué mono quieres? Es lo de comer, güey No tengo nada de comida, güey ¿Quieres que como comienes? Pues ya veo un chile con dao, güey No, 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 no ¿Cómo estás, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Brawl? ¿Ball? No sé, güey, ese es nuevo ¿Y el último? Bonsketball Bonsketball Vamos afuera, ¿no? Pues, güey, todos los que no me vienen Por un momento, güey ¿Alguno de ustedes tiene a Vodvar? ¿Quién? Ah, pero bueno, el vikingo Lo calé, güey No sé, a mí no me gustó Pero depende también del modo de juego que juegues, güey Es un poco parecido al toro ese, güey Si no mal recuerdo Oye, entonces los... ¿Las leyendas gratis cambian cada semana? Sí, es como el otro, güey Hay un giro cada semana, güey Y los que vas comprando y se quedan contigo, güey ¿Y cuánto tiempo tengo... Para comprar uno? O sea, el gratis nunca se me quita? No Ah, no, es tu primer mono Ah, entonces no espero Eh, ¿a qué cargas? No, 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 no No, no, no ¿Has visto dudas? Ajá ¡Eh! 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 ¡Eso! Ah, ok, tiene que... Va, va, va Este chito es eso Y la perla está en su lado Güey, detenlo ¡Adiós! ¡Adiós, padre! ¡Ahhh! ¡Lo estoy cayendo, Alejandro! ¡Tú fue la espada! ¡Toma, güey! ¡Toma, güey! ¡Toma, tu agarra! ¡Abala! ¡Ya, gano! ¡Puedo la espada! ¡Yo agarro! ¡Vamos! ¡Operate! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡No me vas a hacer para él! ¡No mames, no puedo por hacer! ¡Ahhh! 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 ¡Ahora llévatela, tú! ¡Va! ¡Yo no tengo arma, güey! ¡Ahora no yo! ¡Ya te detuve en una aquí, güey! ¡Te detuve en una aquí, güey! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Quítate! ¡Ahhh! ¡Quítate! 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 ¡Eso! ¡Tracciónes! ¡Estamos bien rotos! ¿Estaba interesante este modo? Sí, güey, está chido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Gárrala! ¡Ven, ven, ven! ¡No! 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 ¡Apestamos, güey! ¡Ey! ¡Me quitaron la pelota! ¿Qué? ¿Qué? ¡Va solo! ¡Va solo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ya, no, no! Yo la agarro, yo la agarro, va. Estás, llevo espada. ¡Vamos! ¡No mames! ¡Agárrala, agárrala! ¡Eso! Yo la agarro y la venta la chingada. ¡Ja, ja, ja! ¡Va, ya! ¡Va, yo la agarro espada! ¡Vamos! ¡Ahí está, wey! ¡No! ¡Ah! ¡Que lo suelte! ¡Mira, cabrón! ¡No! ¡Chang! ¡Chang! ¡No! ¡Pero Chang! ¡No te muero! ¡No! ¡Eso! ¡Me fui por abajo! Solo estamos un abajo, solo estamos un abajo. A ver, la espada, a ver, topo. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Campeón! ¡Yes! ¡Ya sé! ¡Ya sé qué vamos a hacer! ¡Más nos metimos! Ahorita vas a ver. ¡Eran los cinco puntos! ¡Adiós! ¡Está curioso este modo! ¡Nunca lo había jugado! ¡Está curioso! ¡No, yo quiero venganza! ¡Sí, yo también! ¡Cuando quieran! ¡Cuando quieran señoritas! ¡Yo también! Para ver este modo de juego me necesito hacer algo diferente. ¡Vale, voy a cambiar este wey! ¿Ya? ¡Ya! Y nomás hay un escenario ahorita. Oíste, me gustó. Ese 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 me gustó. ¡No! ¡Un, dos! ¡Chack! ¡Chack! ¡No hay pelo! ¡No hay pelo! ¡¡No hay pelo! ¡ people! ¡¡¡P spotlight, camarण!! ¡Ja ja 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 VIP! ¡Ajá ja ja ja! ¡No! ¡ tak白ah! ¡No! ¡OOO! ¡No puedo hacer nada! ¡Wey! ¡Auwe web! ¡Futada! ¡Esperto, agarré, agarré, ¡agarré la espada! Aaaah! Topo, ven, ven, ven. Venga, ven wey, wey Deja que vengan las putas Ah, deje que vengan, no es un pericón Me la quito Venga, venga! Buena estrategia! Wey, y mi defensa? Wey, wey! Jack! La vayamos por ahí! Chingas mal, dos tres Wey, quítamelos, venga Arre, arre, wey, wey, wey! Lo pasó! Estamos bien rotos No, wey, tu, wey, bien dificil, wey Quítame, perchuga, eres tu culero Arre, va Dice que los esta parando, esta bajando Uh, donde esta Jairo, donde esta Ay, cabrón! No mames! No! No! Chingulas, wey! Te topo, wey Vas tu, barro, wey No! Me gusta! Agárrala! Nadie la tiene! ¡La tienen ellos, wey! No! Perdón, perdón! Alejandro! Espérame! Vente, vente, vente! ¡No mames! No! No! La garró! ¿Qué pasó ahí? No! No! Es el arma! No sé que... No sé qué pasó ahí, wey Arre! Voy! Go, 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 go! Se me cayó! Se me cayó! No, wey! Ah! Es buena estrategia, wey! Corre, no hay armas! ¡No! Te voy a pegar, wey! ¿Qué pasó? Quiero que lo atacara, wey! No! Toma, wey! Wey! Dabas! Llegó a la espérdida! Llegó a la espérdida! ¡Me morí! ¡No! ¡No te monta, wey! ¡No! Toma, wey! ¡Wey! ¡No te monta, wey! ¡Corre! ¡Corre, wey! ¡Aaah! ¡No! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Córrele! ¡No! No mames! Toma, wey! Ay, wey, no! ¡No mames! Y se cayó! ¡Gol! No, 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 no! ¡Corre! ¡No te pones el perro! ¡No te pierdas! ¡Quítamelo! ¡Cabrón! ¡No! ¡No mames! ¡Corre, wey! ¡Corre, me corre! ¡Corre! 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 ¡Puja madre! ¡Parte, perro! ¡Parte, perro! ¡Parte! ¡Parte! ¡Corre, wey! ¡No! ¡No! ¡Parte, perro! ¡Parte, perro! ¡Á,BARN! ¡Ja,や, ya... ¡¡¡y!, ¡¡y!, pero! ¡Pieres! ¡Para! ¡Comeo, iote! ¡Para! ¡STyim! No me agarra psicológica wey, 4 a 4 wey Carajo Vas topo No wey Corre Pura bomba Adios Vas, vas, vas Ah, me quitó el último segundo Males cabrón No No Eso Eso es todo Estuvo muy bueno Está curioso Estuvo bueno Estuvo bueno Otro o que? Otro No 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 O quieren cambiar de equipos No 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 ¿Alejandro, sigues ahí? Sí Yo no puedo hacer nada Estoy viendo unas cosillas Nos marcó el rojo para la gente No puedo hacer nada A poco ¿Qué está pasando? No, el carro se apaga, güey Pedí una alarma del toto ¿Cómo la apaga, güey? Nomás dale... Interesante No, pues no pasa nada Tiene que cerrar el juego, güey No pasa nada Creo que ese nuevo no está listo todavía Recordemos que es una simple beta Ah, ¿tú crees que es eso? Pues es un beta, güey, se debe tener un chingo de ruedas todavía Intentamos una vez más A ver, todavía no entran Ya A ver, ya entra, Alejandro A ver, ya entra, Alejandro Voy El cuarto ya es diferente, eh Voy 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 ¿Todo es como estos dos, güey? Como cuando Link hace un brin... ¡Ah! 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 ¡Ah, bueno! ¡Ah! 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 Esa y la que vengo a comprar, la que esta otra, esta en verga, es que es todo de lanzo, y te has cuenta lo que tienes que no aguantar ese golpe, pero esta aquí liberado de una mona. Andro, cuando quisimos cambiar de color se buggeo el juego wey. No bueno. ¿Cuál está Jaime? ¡Torri! Vamos a ver. ¿Es lo mismo? No. Estamos balanceados. Tu y yo se que hacía esto. A ver, a ver, a ver, a ver. No, le agarra. ¡Hijo de su...! Puta manera de pegar Pitchy. ¡Ay wey! ¡Eso! ¡Me dios cubrido! ¡No, eso! ¡No mames! Yo tengo wey, yo aquí, yo soy portero wey, no hay pedo. ¡Ah puta madre! ¡Eso! Yo, yo portereo. Yo portereo. ¿Ves? Prefiero morir ¡No mames! ¡No fue! ¡Desvierta! ¡Desvierta! ¡Qué pedo, güey! ¡Te tuve que regalar uno! ¡Eso, por fin! ¡Eso! ¡No me pegué! ¡Yo aquí por tenido un pedo! ¡Güey, tengo menos uno! ¿Cómo es posible eso? ¡No sé! Creo que lancé unas en nuestro lado ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Pendejo! ¡Ay, bien! ¡Defendí una, güey! ¡Como un héroe! ¡Ajá! 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 ¡Ay, güey! ¡Se le pegaba, güey! ¡No mames! ¡Déjate, te querías! ¡Jajá! 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 ¡No puedes! ¡No, blantino! ¡No, blantino! ¡No, blantino! ¡No, blantino! ¡No, blantino! ¡Ajá! ¡No, blantino! regalo, blantino! ¡Ajá! ¡Ay, blantino! ¡No, blantino! ¡Fijad! ¡No, blantino! ¡Ja, jajá! ¡Uy! A ver, quedé un rematch de éste, güey. Pues es que nada más está el brawl, éste. El stack, el tiempo, el de pelota y el de basketball. Sí, y por equipos. ¡Ya tiene sueño! Éste dura dos minutos, güey. Uno de éste y uno de pelota. Ándale, déjalo, ya te dejamos dormir, güey. Es la primera conexión de Zaylanga, güey, con México, güey. ¿Ever? ¿Ever? Sí. Alguien me falta. Yo creo que ya. Ah, soy yo. Ya había sucedido antes. Sí. No en mi espacio, güey. A ver, no puedo empezar tan mal con éste. ¿Misma estrategia? ¿Tocamos por tres? Gracias por arreglar eso, mi pinche pelota. Güey, pero... ¡Puta madre! ¿Verdad? Acércate toda la verga. No vas a meter gol. Buena. ¡Eso! Sí, la atinará. Me voy a invitarlo bien, güey. ¡Ah! ¿Cómo le hacen para atinarle? Me puso un talento, güey. Esa es la fuerza, mi amigo. ¡Ah! ¡Qué lagartúo! ¡Ay, qué pedo, güey! ¡Richard Dextex, güey! Y la metí yo, güey. Qué pendejo. ¡Ah! Esos ataques de topo, güey. La agarras con RB. A ver. ¡No mames, pinche! ¿Por qué los tiran porteros? ¡Nosotros no! ¡Tu madre de lo puto me la pegaron! ¡Uy, güey! ¡Pinche! ¡Ay! ¡Los tiran porteros! ¡Nooo! ¡Eso! Güey, ya le di yo. ¡Porte! ¡Chuck menos no! ¡No me chingues, güey! ¡Es un porterazo, güey! ¡Es un porterazo, güey! ¡Es un porterazo, güey! ¡Cuál portero es de los dobles! ¡Habéis tenido como 20, güey! ¡No! ¡Pero dos puntos! ¡No! ¡FRACK! Pues, güey, si le hacías puntos tú, güey. ¡Eso! 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 Yo la tengo. ¡Jajaja! ¡No la tiré, güey! ¡Ya tenemos parquera! Yo creo que estuve de portero, güey. ¡Eso! ¡Arquera! ¡Jajaja! ¡Ay, no la tiré! ¡Ay, güey! ¡Tu puta madre! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Four! 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 With Juan Junior! ¡Four! 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 no sera de nadie bien chak que bueno chak eres un pico chak dale wey ay veo no va eso no 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 ay Ese Damela a mi Damela a un maestro Oh Super cerrado no mames Chintrolas Basta po porfa Ah fuck Eso No llegue Va a dar caro Va a dar caro Me tiro seguidos Que bueno Se quiero cagarla Topo, topo, topo Oh Hermoso No, latinaron we Hacen trabajo cabrón Ella, su portero esta valiendo A pura reata eh Puta madre Se la cayo Ah Eso No Chintrolas Chintrolas Es bomba we Chintrolas, tiene que ser pegar A ver Eso Se la pelaron a gusto Tuve que ayudar No mames Que no es el ganador Aquí es protón de picas we Ay que Ah Ay we Chintrolas Chintrolas Ya tienele pinche topo Yo tengo dos ceros No digas nada Y aparte te lo has pegado todas a mi we Ya tiene una we Ya mete we 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 Chuck Chuck Los hago Chuck We We Chuck Nunca las has pegado así we Bajitas we We No se we No se que esta pasando we We Me esta pegando arreto we Ya Chuck No 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 Yo me estoy despegando No 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 Ya wey, ya, a la verga ¡Chang! ¡Chang! ¡Oh my god! ¡Chang! ¡Chang! ¡Se tuvo la pelota en Chang! Se la viento a el wey, la bomba wey ¡Quítate! No mames, no la tiene wey Puta ¡No mames! ¡Tolas wey! ¡Viola otro! ¡Wey! Espérate Ahí está, uno por lo menos wey Puta Tu puedes topo No wey, ya estoy muy este Puta bomba ¡Ehhh! Menos más y... ¡Ay! ¡No mames! ¡Por pechoo! Puta, mierga... ¡Boma, madre! ¡Ohhhh! ¡Lo agarró! No, wey, nada Como limpio el addon Bien rico Pilarete los pasos de verdad wey Staying quick Grp El último Ya esta attitude, asi con calma Pinchos chagales, madre Luego se hizo wey, me mato mas de cerca que ustedes wey ¡Peroche! A ver, otra revancha wey, no puede quedar eso. ¿Otra revancha? Sí, wey. ¡Claro que ganemos! ¡Claro que ganemos! Es como el tenis wey, estamos en el... ¿Cómo se llama en el tenis? Como ya estás a punto de perder, pero es como... ¿Punto gana? ¿Qué? En el tenis, wey. Es a... ¿Set point? ¿Set point? ¿Ya cuando sea el último? Que está a 40 y ahí... Ajá. Tiene por lo que tienes que hacer un año. Ya wey, wey, wey. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vincit! ¡Vincit! ¡Vincit, topo! Bueno, bueno. ¡Diame, diame, diame! ¡No, marieta! ¡No mames, pija! ¡Te lo quitaste! ¡Ah, cabrón! ¡Ya no puedo hacer goles! ¡Ya no puedo hacer goles! ¡Ya no puedo hacer goles! ¡Uy, dios! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no lo estoy atirando, eh! ¡Eso estaba a la larga! ¡Chinda madre! ¡Milo! ¡Me defenció muy bien, eh! ¡Ahí va uno, ahí va uno! ¡Van dos, van dos, van dos, van dos! ¡Chinda madre! ¡Pero chacas, a lucha! ¡Ay! ¡Ah, wey! ¡Ahí voy, wey! ¡No está haciendo nada! ¡Ya perdí el toque! ¡Bien, topo! ¡Ay, cabrón! ¡Ubera! ¡Ey, qué pedo! ¡Ah, cabrón! ¡Venomás! ¡Venomás! ¡Nos están violando! ¡Nos están violando! ¡¿Qué está pasando?! ¡Venomás, wey! ¡Ah, pío! ¡Qué topo! ¡No, wey! ¡No estamos! ¡¿Qué se siente, chaval?! ¡¿Qué se siente?! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ay, wey! ¡No, mamá! 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 ¡Ay, bien! ¡No, mamá! ¡Uno, por fin! ¡Ahhh! ¡Ya eso, wey! ¡No, puta! ¡Hasta parecía que la planearon, wey! ¡Ahhh! ¡Bien, wey! No mames De pronto ya sabe jugar Si ya cae No la defendió Quítate Mía ¿Qué pasó con Jaime? No sé, ya no puedo hacer nada Ya no puedo hacer nada ¿Cómo la hago? ¡No mames! ¡Tu madre! ¡Arquero, arquero, es su arquero! ¡Qué mal, maronquero! ¡Pincha, arquero! ¿Se fuiste ya? ¡Chinga, madre! ¡Boom! ¡No! ¡Me voy de aquí a la verga, güey! ¡Ve nomás! ¡No mames! ¡Está despedazando mi record de 14! ¡No! ¡No! ¡No mames! 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 Te despedazaste, yo dije catorce y dije ya, güey. Mira que sería ese tipo de modos. Igual, tu portero. Agua, puerco. El chico se pegó. Agua. Güey, no salen. Agua, pinche. Agua, lo pegó. Tu rumba de madre. ¿Quieres esto, güey? Sí. ¿Ya lo has? Casi. Su puta madre, voy a pegar un chiloquín. Quiero mi bomba, ¿verdad? Güey, me están... Ya. Ya, ya. Se prendió. Agua. Tu puta madre. No mames, ahí va a llegar. Agua, ¿cómo la sabes? En el aire. En el X. Agua, no, se cancelaron, güey. La cagué, la cagué. La cagué, la cagué, la cagué. No. La cagué, la cagué, la cagué, la cagué. Me arrepiado, güey. ¿Qué nos pasó ahí? Topo, topo, topo. Bien, güey. Bien, güey. No. Vente, güeyito. No. ¡Ay! ¡No! ¡Qué pedazo te metiste este cofé, guamba! Cédate, güey. Ahí está. ¡Chillad! ¡Ah! ¡Qué chile, cabrón! ¡No, güey! ¡Dado con vos, cabrón! ¡Ahí va! ¡No! ¡Agrá una, agá una, agá una! 1 no mames jajaja que puta madre 1 que puta madre esta peando de 2 no mames no mames no mames vamos vamos no 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 que pedo me pegué solo no we jajaja que se que we su pinche alejame la mano pi pi no we no we no we eh we esta tirando las 2 seguidas we a mi su mamada we ahi esta puto ahi esta nooo cumbiéndose ah ah un millón dejando el peco jajaja no mames we no 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 we no 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 vamos topo que tita tita no 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 mames, me mori ahhh le dejamos agarrar todo en mi cuerpo no mames, no hay portera wey acá está poco puta malo, arrasco el cuerpo, algo mas o menos ay wey, me mori, me mori, regresa, regresa su nada pues su mano yo me voy a quedar aquí un poco mas adelante ay que paso, donde estoy? me la van a matar, corre 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 hay que salir los dos, ni pedo si no has que de la cara le corto mas wey ay wey su puta madre piche 5 4 3 2 es que piche dejan todos los cuerpos todos los cuerpos de cuerpo wey tiré como 30 pegadas y pum uuuu ya sabes por que ganamos wey pinche check y toffo se lo iban gritando y tu y yo, pura telepatia no se no estaban diciendo nada cambio, arriba Ok Logito, están muy interesantes estos juegos No mames wey Ok 20 wey No, es que son a los 5 puntos wey Me gusta, me gusta esto Si, están muy interesantes A ver, vamos a enseñarles en el otro Ah wey, muchas partidas wey Pero en el otro, mejor es este Ahí si ya siente mucho el arma Actualmente Oh wey, que bueno que ahorita tengo caso sola Porque si no mi Mi compañero de De casa estaría cagando al malo Mato, mato ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No me voy a amar el 2 party para eso! ¡No te lo! ¡No te lo! ¡No te lo! ¡Chuck! ¿Qué haces wey? ¡No me agarras Chuck! ¡No me agarras Chuck! ¡Chuck! 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 ¡No wey! ¡No puedo llegar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡No wey! ¡Valeo! ¡Vente por abajo! ¡Ya! ¡Avientale el arma! ¡Vente a cela wey! ¡Cállate! ¡Lo tiraste la pelota al suelo wey! ¡Valeo! ¡Voy con arma! ¡Valeo! ¡Voy con pelota! ¡Ese me lagio! ¡Si! ¡Si! ¡Llévatela! ¡Viento viento! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Así se avienta el arma! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya! ¡Que tal número puede llegar! ¡Ahí está! ¡No! ¡Pas solo! ¡Pas solo! ¡Pas solo! ¡No! ¡Me golpeó al hijo de chingada! ¡Ay! ¡Por ti hace caer! ¡No! ¡Estoy así! ¡No! 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 No sé por qué la metes con el día atleado. ¡Pérame! ¡Láncelo! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡Ave! ¡Ave! ¡Pas a universal! ¡Ave! ¡Estoy muy pasado de reato! ¡Ave! ¡No! ¡No! ¡Pero pegas! ¡Está tuyo! ¡Túyo! ¡Fácil! ¡Papá! ¡Eso! ¡No sé! ¡Venga! ¡Ave! ¡Venga! ¡Ave! ¡Eso es la madre! ¡Eso es la madre! ¡Ah! ¡Pérate! 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 ¡Uy! ¡Av! ¡Vente! ¡Vente! ¡No tengo armas! ¡Ya lo he aplado! O ver o ya os caminó A mamis la meto A mamis la meto Vas Topo, tu entrega el paquete Topo, entregalo wey ¡Pero Chuck! ¿Dónde está Chuck? ¿Aquí wey? ¡Chuck sacó de ahí wey! ¡No puedo! ¡Vas! 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 Me pegaron ¿O te ves? Ah, esto sí está bueno ¡Vas! ¡No puedo! ¡Vas! ¡Pure bomba! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pégale, pégale, Chuck! ¡Pégale, Chuck! ¡Pégale! ¡Pégale, Chuck! ¡No! ¡No puedo! ¡Pégale, Chuck! ¡Chuck! ¡Eso! ¡Chuck, te lo quedaste conmigo abriendo! ¡Me estaba cayendo wey! A ver, paquete, delivery service Si, si, si! ¡Puede, pégale! ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede, púede! ¡Puede! 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 Es la estrategia wey Es la estrategia wey Te vas de verga wey Te vas de verga Chakra Corre, corre, corre Te vas de verga Chakra Chakra no Ese pase Estuvo de la verga Ok Nooo 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 Lo perdió muy bien wey Si, lo jugó muy bien Ay me esta despertivo No mame No No mame Fácil No mame esto Agarra el arma tu Se acabo el tiempo Se acabo Ah wey Jaime somos el equipo perfecto Estos ganos con las bombas y yo gano aqui wey No se A ver no, ni madres, puede cambiar de mono wey No me soñamos Pidete pizza Pidete pizza wey ¿Tienes hambre? ¿Pero una pizza wey? Yo comí tarde Si ustedes quieren pedir pizza wey Tu comas todo el tiempo wey Si, pero el otro Le debes 50 pesos 3, 2, 1 No U Gente O No Uy Vengundito Facilito lo que estas saga en un aportazo Pasaste de verga wey Dale tapo Ajá wey a donde vamos Pues supon que me lo quitan ahi wey ¡Ajá! Infelizレto Me estorbó muy cabrón este cabrón dale vas a cussar Híjole! ¡No te estoy ayudando en nada! Espérame, espérame... Pu... No mames... Pu... Corte... NOOO No!! ¡No! ¡Chank! ¡Dale un Chank! ¡Dale Chank! ¡No! ¡Chank! ¡Chank! ¡Pregale Chank! ¡Pregale! ¡Pregale! ¡Pregale Chank! ¡Cállate! ¡Martin! ¡Martin! ¡Es el mejor! ¡Pinche topo! ¡Esa pinche lanza! No, 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 esa lanza estuvo ¡Cabrón! ¡Pregale Knowmen! ¡Ve! ¡ pHal Kaloniwtlo, güey! ¡Que güey! ¡Chank! ¡Que peligro güey! ¡Me esquivó! ¡Preguey! Ya, vete a la cocina toco, a la cocina A la cocina pinche toco Que pedo No mames, perdón No puedo Voy, voy, voy Voy corriendo Si, ah que la chingada Perdón, Jack La lanza Jack Fácil, va solo, va solo Che f*** Che cosa me lo caccio, no me digas No me digas P***o Pas Ya, obtiene la arma Toco Ya me la tienes No Va a aparecer aquí ¿Cuál? ¿Cuál? Si Alejandra la tiene Yo no sé Will, Will, Will Will, Will, Will... Will, 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 Will Will, 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 Will... ¡Pinches juegos mentales, cabrón! Inmedio Nada Facilito No, 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 no Un minuto, tenemos que empatarlo Somos barriatos Somos barriatos ¿Qué ungonería? ¡Ven a entrar! ¡Ven a entrar! No llegué Ah, si me ve que esta mano posee Bien Bien, corre ¡Ven a entrar! ¡No! ¡Ya venimos! ¡No! 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 No es por goles. Vamos a estar jugando por 20 minutos. Por eso, 5 goles va a llevar la victoria. O sea, cuando sean 5 goles ya se acaba. Ah, ok. Si, si, si. No, si no, jamás este. ¿Qué pasa? No tengo estrategia, wey. Chak, Chak, cállate. Por favor. A ver, wey. Llévate la pelota, yo defiendo. Siempre lo hago. Facilito, facilito, papá. Ahí está. Le pegué una pelota, wey. Hermoso, wey. No, no. A ver, voy a tratar algo nuevo, wey. Ah, órale, wey. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es la pelota, Chak? Te dejaste la pelota. Wey, si me hubieras defendido. ¿Qué hiciste con la pelota, Chak? A ver, ya, por favor. No. Te deje con la pelota, Chak. Abrierte la pelota tú, cabrón. No. No, 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 no. ¡Que pinches! ¡Que acción! ¡Están jugando de la reata! ¡Paz! ¡Protégueme! ¡Protégueme! Güey, ya me había pasado el otro lado ¡Aaah! ¡Muy buena! ¡No! ¡No! ¡Paz! ¡No me voy a dejar llegar a este cabrón! ¡No fue turno! ¡Se fue, güey! ¡Ya valió! ¡Valió! ¡Wey! ¡Alejando solo contra el primo, güey! ¡No, Jaime! ¡No podría hacerlo sin ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡China madre! ¡O sea! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Perfect nunca! ¡Perfect nunca! ¡Ya no quiero jugar de juego! ¡No que perfect nunca, Chac! ¡Ah, no mames! ¡O sea! ¡Te da una experiencia de lástima, güey! ¡Topo! ¡Topo! ¡Topo una vez más! ¡Una vez más, Topo! ¡Una vez más, Topo! ¡Qué hice ahora! ¡Qué hice ahora! ¡Topo! ¡No sé qué estás haciendo, Topo! ¡Tranquilo, Topo! ¡Muy! ¡Estás enterado! ¡Estás enterado de juego! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Todo está bien, güey! ¡Todo está bien, güey! ¡Él tiene hambre! ¡Va jugar mal! ¡Estoy jugando mal, güey! ¡Estoy jugando mal, güey! ¡Estoy jugando mal! ¡Estoy jugando mal! ¡Estoy jugando mal! ¿Te sientes mal? ¡Sí! ¡Todo está bien, güey! ¡Ya ganamos, güey! ¡No importa que cerramos, güey! ¡La victoria mora esta de nuestro lado, güey! ¡Está bien! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Está bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Estos cabrones! ¡Déjalos, déjalos! ¡Siempre pasamos así, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Señoritas! ¡Cómo les va! ¡A ver, a ver, Carmen! ¡Tú agarrate la bola! ¡Ya vamos a respetar! ¡Pero Chuck! ¡Chuck! 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 ¡No te estás queriendo, güey! ¡No lo olvides! ¡No! Te agarra el arma wey, te agarra el arma wey Vente, vente, vente Vente, vente Ching wey Pase largo No, esperame Vente, vente No tengo arma, no tengo arma Vente, vente, vente No Te falta uno Eso, las pistolas muertas Vente, vente, vente Me falté wey Vente, vente, vente No No Vente, vente Vente, vente Puta Bien, vente Bien, bien, bien Ya se, ya se estuvo atrapando Igual, igual, te agarra el arma Ok, ok No I No, no mames Chac, 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 chac ¡Dos! Ahí hay ganas ¡Ping! Se me tiró la pelota, güey Bien ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Oh! ¡Buenísima defendida, güey! ¡Ya! ¡Quiero que juegas! ¡Ya, güey! ¡A la mierda, güey! Bien merecida, bien merecida Está bueno este juego, maldita sea, güey Sí, está bueno, güey Bueno, ¿vas a querer ir a buscar la comida o así vosotros? ¿Buscar? ¿Vas a hacer sonar como así? ¿Vas a hacer sonar como así? Pues pídete la pizza, güey Yo quiero pizza, güey Siempre quieres pizza, güey No quiero pizza, güey ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres, chiquito? Yo tengo algo que me puse a la cajita Fíjate, fíjate Vamos por Alejandro, Alejandro Ok, Alejandro, traigo la pizza Pues va a llegar medio fría ¡Vaya! A ver, uno más y ahorita decidimos Pero... Espérate Ya uno va a pelear normal, ¿no? Bueno, bueno Ah, ¿quién lo hacemos? Sí, güey Ya Ya... ¡Teros! Ay... ¡Qué cosa, güey! ¡Qué cosa, güey! ¡Qué cosa, güey! Pero, fíjate, no estaré nada de embarazo No, no vamos a subir de embarazo No, estaría muy divertido A ver Y este güey, ¿qué? ¿Ya se puede hacer algo de cenar? 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 No, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Son las... Cuatro minutos para los dos Estoy cuatro minutos aceptado, tío No, no, no No, no, no No, no ¡Fragma a las cuadras! ¡Fragma a las cuadras! Ok Siete ¿Quién hay algo? O, ¿Quién hay algo? ¿En qué? ¿En qué? La de... Por el, por el, por el... Dicen que está muy bueno Ahhhhhhh ¿Uff? ¿En cuándo? ¿La fuente? Ah, entonces lo dejo 3, 2, 1 Vamos a darle a tu chute, vamos a interrogar Yo nada más quería ver eso Ahora sí Aquí nadie está en equipo y que mierda Cuantísima reguna haber ganado a la gente No sé por qué, pensé que tenía que defender a alguien No me lo mames, qué saco Me lo pego, güey Ah, aquí me esquivo Ay, cabrón Casi quedaba, quedaba No me dejan regresar No sé, güey, por qué siento aquí Sigo trabajando en equipo y no es cierto, güey No, es que ya estoy allá del topo Adiós ¿Dónde hay otra? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡A ver, por qué un cabrón! Los wavelos Te dañe, güey... ¡Que pedo? ¿Qué pedo? Se dañeó ¿Qué es esto? Que tiro, no puedes hacer eso Jurando el de basquetbol No mames Este, este, esta modalidad no saca tanta adrenalina que me da Ah, no me puedo defender, me quería sacar esto por la burbu, no te desmayes Ay, que rico ¿Quién es el morado? Como que le cambia Toma, que rico Ya No te mate, wey, te mandé a la venga, te pegaron Tu madre Ay, si, 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 una vez, ahora rivales Pero, wey, siguen sincronizados y nada más te hablan por la mente Si, 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 no es te gustando por la mente, wey No sé que se hicieron ahí, wey Pero, no sé Ay, cabrón Uno, 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 uno Ay, wey Agarrala No mames Sin arma Mátese sin arma No mames No mames No mames Ay, wey Stay dead, bitch Oh, eso estuvo muy bien Estuvo bueno, estuvo bueno Si, si lo estuvo ¿Cuánta energía tienes, Alejandro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánta energía te queda? Yo, yo sigo andando, wey Yo sigo andando, wey Si, ya sé Pero, cambio de equipo y medio Deje Ahora, el de basketball, pero cambio de equipos Si, wey, intentarlo una vez más, wey Ya, ya lo puse ¿Cómo cambiaron eso? Ajá No más Ya estaba, wey Ya Dale ¿Puedo ser con quién? ¿Quién? Con Chaka, Chaka Híjole No quiero omitar, Chaka Sigue, por favor No, pero somos los dos que hicieron la mejor puntuación ¡Ah, puta vez! Él hizo sus 18 y yo 14 O sea, somos buenos tiradores, somos pésimos porteros ¿Qué estás? A ver cómo nos va Sé portero Sé portero Va a estar lejano nada más ¿Qué? ¿Qué falta? ¡Ah, wey! La estás cogiendo Siempre escoges el mismo ahí, no sé por qué No, pero tienes... Ahorita les explico No, 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 no ¡Octor, no me veo ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Qué pendejo le atinébil a nuestra base, wey! ¡Te digo! ¡No dame, Chaka! ¡Ah! ¡Con eso tengo que lidiar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy mejor portero que tú, wey! ¡Qué pedo! Y no estoy en la porteria Haz puntos y luego os damos ¡Va, puta! ¿Dónde es su portero es bueno? ¿Qué es su portero, güey? Tex-Tex, güey, topo Tex-Tex ¡Pinche Tex-Tex, güey, ya! ¡Se le voy a pegar todos los bravos de la verga! ¡No puede pasar esa! A ver, ¿salgo? ¡Qué porterazos, güey! ¡Qué bárbaro! ¿No me la quito? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡No mames! ¡Está cabrón así! ¡Wow! ¡No mames! ¡O sea, el único punto que tienen, Chuck! ¡Es el que hiciste tú para nuestra propia portería! ¡Güey, sucia! ¡Punto, no! ¿Qué? ¡Ay, no me deja, cabrón! ¡Por la patria! ¡No! ¡Ay, me morí! ¡No hay portero, güey! ¡No hay portero! ¡No hay portero! Me mató, me mató mi portero No necesitamos porteros Se ha ganado pero Pero por eso Elegante nos damos un pico No wey, no cuenta No cuenta wey No cuenta wey Ah fue los 5 puntos Wey yo tuve un punto Los puntos Cambiaste el modo Cambiaste el modo Más tiempo Puntos infinitos Va Si, forcealo yo creo wey Porque siempre estamos disparando Me voy a pirar y me voy a porterar O sabes que No te hablo, me hablas como Alejandro Vamos a lograrlo No te voy a hablar No me digas la palabra No te voy a dar 3,2,1 Crawl ¡Nosotu! ¡Ey! 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 ¡Cituo, tu madre, la perenana! ¡Cituo, tu madre! Eh, güey, se puede deventar dos, pero no vale verga, güey. Ah, gracias, chav. Pestejo. A veces te encuentro de la ajo, güey. Ah, ha, ha. Ah, ha. Ah. 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 5, 4, 3, 2, 1 Oh, violadón, violadón, bichimaricuna Ay, güey, güey, mi amor Es que este juego estuvo por todos lados, güey ¡Pero por todos lados, chac! Que no salió de nuestra base Yo estaba en el centro sin hacer nada más que borrarla No había orden, no había orden ¿Ves, chac? No me hables, no te hablo Yo creo que si necesitamos hablar wey No, no, no Fue 18-8 Que necesitamos hablar Ah, ¿Mimo equipos? Si, si, nos estábamos antes Yo hay Jaime y tu Alejandro Hayo también es el rojo ¿Cómo lo cambian este tiempo? Con el mal No, no, no Estoy casi Estoy dispuesto a esto No mames No, 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 Chac No, 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 Chac No, 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 no Eres unas cocas, son azules ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora voy a armar Ahora voy a armar Exactamente ¿Qué está pasando? Chico, una pendeja Yo no sé wey Jaime está bien en su onda Fija, así es sencillo No mames wey Alejandro le defendió la espalda Así es sencillo wey No, este, Jaime hay que hablar ¿Cómo están? Qué putis Estás tú solo No, no, no No, no, no Me mandaron a la fe Ahí está Ahí está, ahí está ¿Qué? ¿Vamos a agarrarlo? Sí wey Ah, chingada madre Ve, ve, ve Venga ¡Puta madre! ¡Pincha de pepe! ¡Pincha de pepe! ¡No vi cuando la agarre wey! ¡Basta! ¡Ah, ca... Estás tú solo wey ¡Quítamelos cabrón! ¡Estás tú solo wey! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Aaah! ¡Aaah! Ayuda, yo no sé ¡Puta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde estás? ¡No! ¡No mames! ¡Qué reñido es esto que va a pasar! ¡Oh! ¡Madre de la pimpate! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¿Me vas a llegar wey? ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Cuidado de mi carna a la perra! ¡Wey! ¡Buena! ¡Agárralo! ¡No puedo, wey! Y Alejandro bien callado, wey Concentrado ¡Mames! ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! ¡Vete, vete, vete! Ya, valí, wey ¡Ya lio, verga! ¡Wey, que paso! ¡Su puta! ¡Buena, wey! ¡Abranse, abranse! ¡Me dio un lags por aquí y me caí, wey! ¡Te lo juro, wey! ¡Légale! ¡Llévatela, llévatela! ¡Llévatela! ¡No mames, no salió! ¡El caballero dorado que es! ¡Alejandro, wey! ¡Ah, cabrón! ¡No mames! ¿Qué haces? ¡Estoy muy apenado, me caío! ¿Qué hiciste? ¡Defíndela! ¡Llévatela! 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 ¡Ya no tenía, verdad! ¡No vi que me la pasaste! ¡Yo te la pasé! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Muy bueno! ¡Bueno, duele pata! ¡Están violando! ¡Sí, ya vi! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Está! ¡Fa! ¡Saberoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vámonos pues! Ya, cenar o algo. Alejandro, ha sido un privilegio. Un gusto. Arraba aquí, pasan buenas noches Dale güey, chido, a después jugamos Chale, bye